Hoy os enseño nuestra última barbacoa. Comenzamos encendiendo la barbacoa utilizando nuestra chimenea de encendido y en 20 minutos la tenemos lista para poner todo lo que se nos antoje. Hoy hemos preparado unos tomates cherry, jibia y unas brochetas de salmón y otras de atún. Las brochetas las he tenido marinando en una salsa preparada con soja y aceite de sésamo. Iba a ser lo primero que salga a la mesa. Lo siguiente en salir son los tomates cherry que quedan súper ricos y vamos a preparar una ensalada con unas bolitas de mozarella. Le vamos a añadir aceite de oliva virgen extra y el sazonador de tomate y mozarella. Recordad que os regalan el sazonador del salmón utilizando mi código JASDULCE en toda la web de JASSpices. Lo último en salir va a ser la sepia. Y le vamos a dar un puntazo con una mezcla de aceite de oliva, ajillos picados, perejil y un chorrito de vinagre. No sabéis lo rico que está. Y vamos a terminar con un trozo de lomo bajo de ternera. Al fuego le hemos añadido una piña para que le dé un toque ahumado súper especial. Mirad qué pintaza. ¿Os gustan las barbacoas tanto como nosotros? ¿Os gustan las barbacoas tanto como nosotros?